Muy buenas Antonio, ya cada vez quedáis menos aquí en La Cubana... ...Hola José, buenos días, pues sí, la verdad es que sí, cada vez quedamos menos... ...fíjate lo que había y lo que quedamos... ...aquí cada vez se va jubilando el personal y quedamos los últimos de la fila... ...jubiló Juan y ahora Maribel... ...se jubila Juan, Maribel y bueno, lo que es la avenida de Huelo... ...las dos chicas de la avenida de Huelo, pues se han pasado aquí... ...y quedamos los tres nada más, de que me jubile yo no sabemos qué va a pasar. Antonio, ¿cuántos años te quedan a ti? Bueno, pues a mí me quedan dos años y medio más o menos, en enero del 2027 me jubilo. ¿No hay nadie de momento que quiera hacerse con el negocio? En principio estamos manteniendo unas conversaciones con una persona... ...pero vamos, de fijo no hay nada, porque el problema es que esto no quiere trabajar ya nadie. Está claro que de momento seguís al mismo ritmo de siempre, ¿no? Sí, sí, al mismo ritmo pero con menos personal, cada vez estamos menos... ...y cada vez cuesta más encontrar una persona que se quiera hacer cargo de esto. Porque Antonio, los bollos de La Cubana son únicos y son vuestra seña de identidad. Pues sí, los bollos el secreto es casero, no hay nadie que sea capaz de hacerlo igual que nosotros... ...hay muchísimos parecidos pero iguales como estos ninguno, son nuestra seña de identidad. ¿Cuál es la clave para hacer los bollos? Aunque no me digas el secreto, pero la clave cuál es. La clave está muy pendiente de, sobre todo de las harinas que usamos... ...porque unas veces vienen muy flojas, otras vienen muy fuertes... ...entonces ir cogiéndole el punto para que siempre más o menos esté igual... ...no hay más y tratarlos con cariño. Además no paráis de hacer tartas. No, no, las tartas son a diario para muchos cumpleaños y celebraciones... ...bueno y aquí estamos con las decoraciones ya liadas. ¿Cuál es la que más sale? La que más sale es la de yema, la de yema hay muchísimos sabores... ...pero la que más sale de yema, vamos, de cada diez tartas, ocho son de yema... ...aquí hay una de chocolate, pero si ves aquí tenemos... ...los demás casi todos de yema. Ya hemos comprobado, Antonio, que seguís al pie del cañón... ...haciendo vuestros famosos bollos, pero ¿qué le dirías si alguien... ...nos está viendo para que se animara a coger el negocio? Bueno, pues es un negocio que funciona, un negocio de 134 años... ...que tiene una suelanar y un nombre en Badajoz... ...y que bueno, trabajándolo funciona perfectamente. Es que Badajoz no sería lo mismo sin estos bollos famosos. Hombre, es una institución aquí en Badajoz prácticamente... ...porque 134 años de antigüedad una pastelería no es cualquier cosa. ¿Usted qué cree de los bollos de la cubana, qué le parecen? Pues me parecen estupendos, desde toda la vida, desde soltera venimos a comprarlos... ...y salíamos de paseo y nos pasábamos a comprar un bollito. ¿Eso son muchos años viniendo? Muchos años, muchos años. Mi suela era diario, diario. ¿Se imagina usted que Badajoz ya no se pueda uno venir aquí a comer estos bollos? Pues mira, me han quitado la de cerca de casa, que yo vivo en Fernando Calzadilla... ...y lo que le ha hecho de menos. Así que 7, tú, vengo hasta para aquí y me ha quedado por ellos. ¿Tú de dónde vienes a comprar los famosos bollos? De Madrid, directamente. ¿Ha olido por la calle, has dicho, aquí todo que venía a comprar? Claro, además ya lo conocíamos, porque siempre me lo han nombrado en casa, este sitio. ¿Cuánto te lleva? No lo sé, 60 piononos perfectamente. Y que sigamos escuchando esta frase muchos años más. Soy buena de la puga.